¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia La imagen que estáis viendo en la otra pantalla Es nada más y nada menos que la hoja fantasma Que utiliza Arno en Assassin's Creed Unity Y es el último artilugio que ha puesto a la venta Ubisoft En una edición limitada que, bueno, es una pasada La verdad es que es una recreación fideligna, ¿no? Impresionante Recordemos que esta arma también incluye un modo ballesta Pues bueno, la verdad es que para hacerlo más realista todavía Esta edición exclusiva para coleccionistas está repleta de detalles Que la convierten en una espléndida réplica a tamaño real De la que podemos usar en el juego, ¿no? Completamente Y supongo que todos los que seáis o que os gusten los cosplayers Pues, y os guste vestir los de Assassin's Creed, del asesino Pues esta arma es imprescindible, ¿no? Porque la verdad es que está realizada muy bien Los materiales son de cuero O sea que realmente está muy bien hecha Así que podéis reservarla en el link de la fuente de la descripción si queréis Y la verdad es que es una pasada Es una gozada A mí me ha gustado muchísimo y quería compartirlo con vosotros como siempre Ya sabéis, comentad Nos vemos en la siguiente ¡Chao!